En este lunes se celebra el día mundial del Parkinson. Es por ello que durante todo el fin de semana se han instalado mesas informativas para dar a conocer mejor esta enfermedad. Hoy en el salón de pleno se ha leído un manifiesto por parte de la asociación del Parkinson de Elche que cuenta con 63 socios, 48 de ellos afectados por la enfermedad. Desde hace años tienen problemas de espacio ya que su sede es compartida junto a otras asociaciones y es poco accesible. Sin embargo el ayuntamiento ya les ha habilitado un local más amplio y se espera que para finales de mes de marzo esté reformado y puedan instalarse. Hoy hemos estado en Carrús porque se ha vuelto a abrir al tráfico la calle Hermano González Selva y es que ya ha finalizado ese tramo de las obras del colector de Carrús. Los trabajos continuarán en ese tramo final de la calle y en la avenida Diagonal y el lunes comenzará el segundo tramo de este proyecto que tiene como objetivo canalizar las aguas de lluvia hasta el río de todo el barrio de Carrús para evitar así las inundaciones. En materia política les contamos las críticas del Partido Popular hacia la gestión del turismo sobre todo de cara a la Semana Santa que hemos vivido. La concejal Manuela Mora no entiende por qué no se permitió este año a las empresas de hostelería abrir más tarde de la una de la madrugada durante toda la Semana Santa. Además Pablo Ruz ha acusado al tripartito de no haber planificado desde Visitelche una programación especial de los museos y le piden que no cura lo mismo durante las próximas fiestas de agosto. Hablando de museos, hoy ha estado en Teleelche Radio el nuevo director general de Cultura, Francisco Escudero, quien ha hablado de los proyectos que tiene de cara a esta nueva etapa como asesor en el ayuntamiento. El nuevo director ha dicho que uno de sus objetivos es dinamizar los museos de la ciudad con iniciativas para hacerlos atractivos y aumentar las visitas. Pero el principal reto es la apertura del centro en Narniano, situado en el Complejo Cultural de San José en el barrio del Pla. El escudero ha señalado que a pesar de no disponer del legado del poeta, Elche es una ciudad muy vinculada con Miquel Hernández. Lo contamos en teleelche.es y a las nueve y media en Telenit.